en plena cuarentena, cuarenteneando en un viernes. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, la idea de esta charla tiene que ver con encontrar algunas experiencias y definir algunas ideas de sustentabilidad en espacios verdes. Por eso lo llamamos así, planificación de espacios sustentables, con la idea de aplicar especies en riberas, costas y otros bordes de la región. De alguna forma nos proponemos compartir hoy estos cuatro ítems que tienen que ver con una introducción de definiciones, cómo era el AMBA en términos de paisaje originario, qué especies podemos destacar dentro del universo enorme de plantas nativas que tiene la región y el país, y algunos proyectos, como decíamos, emergentes, recientes, que podemos mostrar simplemente como recorrido, no es que sean ejemplo de nada, simplemente como para mostrar algunas aplicaciones de especies y de criterios que vamos a charlar durante la tarde. Y bueno, hay algunos ejemplos de biografía también, como para tener a mano. Y vamos entonces, arrancando a poquito, si hay algo para comentar, para plantear alguna duda, desde ya interrumpimos, les voy a hacer una charla lo más fluida posible, y que en ese sentido puedan habilitar el micrófono para comunicar. Bueno, una reflexión inicial, me parece que vale la pena, que estamos haciendo en este momento, en relación a el ambiente y estos tiempos que nos tocan transcurrir, y bueno, de alguna forma, la reflexión que hay en torno de los espacios verdes como un valor exaltado al no poder entrar, este desafío de vivir en ciudades, especialmente como la mayor parte de la humanidad y la población argentina, sin entrar en espacios verdes, en la mayoría de los casos, algo parecido al resto del cono sur. Creo que también hay un momento para reflexionar en cuanto a menos impacto, que se puede leer en menos smog, o menos contaminación, en términos urbanos especialmente. También podemos decir menos consumo de algunas cosas, por lo menos, de algunos objetos, de algunos servicios. Creo que es un tiempo para la reflexión en eso, y me parece que también hay una reflexión vinculada con plantearnos si nos podemos proponer cierta austeridad al volver a la vida de alguna forma normal. Prestemos atención, hay alguien con un lapicito digital que está en la pantalla con una raya amarilla, no nos molesta la amarilla en particular, pero no es momento. Gracias. Bueno, entonces, dentro de esta introducción, siempre nos parece útil visualizar cómo se ve el mazacote de cemento del área metropolitana, igual que pasa en las áreas grandes de cualquier ciudad capital del cono sur. Pensemos en San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Montevideo misma, con otra escala, pero algo similar. Tal vez acá en Argentina, sin ir más lejos, otras ciudades como Rosario, Mendoza, Córdoba. La huella de alguna forma de la ciudad, no solo en términos de cemento, sino de impacto, y por eso la necesidad de visualizar los espacios verdes de una lógica de infraestructura verde, de equipamiento, más allá, digamos, de la plantita o del pequeño espacio en particular, sino de visualizarlas en un conjunto de una forma funcional. Y cuando pensábamos hoy cómo describir este paisaje originario, creo que lo primero es pensar en ecoregiones para plantearnos cómo era este paisaje, a partir de darnos cuenta que queda muy poco de lo originario, y que entonces esta lógica de ecoregiones nos permite ver que Buenos Aires alrededores se puede describir como una transición de Pampas, Espinal y Delta, que es un poco lo que dice Moreno acá, y su equipo, en un libro del 2000 y pico, 2012. Gabi, perdón que te interrumpa. Hay algunos comentarios sobre que el audio está muy bajo, no sé si podrás acercarte un poco al micrófono en el caso de que no lo tengas incorporado. Yo lo escucho perfecto, pero hay un par de comentarios y por las dudas mejor verlo. Intentamos, gracias, gracias, Ceci, no hay problema. ¿Ahí se escuchó un poco mejor? Sí, mucho mejor. Genial. Decíamos entonces, ya en los 60's, Cabrera había planteado mapas de regiones fitogeográficas de Argentina, y en la flora de la provincia, él plantea en el 60 y pico, empezó a aparecer en el 65, más o menos hasta ahora, plantea esta descripción de la flora de la provincia, con justamente una transición muy definida entre el Delta, como ejemplo del Delta, Islas del Río del Paraná y Uruguay, como ecoregión en sí, el espinal y las pampas. Entonces, este gráfico que siempre mostramos, lo que intenta describir, es esta transición de ecoregiones, de ecosistemas, de comunidades de plantas, y que para nosotros son siempre referencia para reintroducir la vegetación en cada localidad, en cada pueblo, en cada distrito. De alguna forma, en relación a la cercanía a la barranca, a los cursos de agua, especialmente al Río de la Plata, pero también a ríos subsidiarios, o al Delta propiamente. Entonces, esta transición también nos muestra una riqueza enorme, que como decíamos, Buenos Aires tiene prácticamente 2.000 especies de plantas espontáneas, la mayoría nativas, con lo cual hay un potencial muy grande para volcar al espacio verde, al jardín, al parque público, a la calle incluso arbolada. Y si hacemos foco en la ribera, digamos, esta transición se ve claramente entre Espinal y Delta, con la barranca, que podemos ejemplificar en la barranca para Buenos Aires, digamos, Parque Lezama, como límite sur, para el resto del distrito, o de la provincia de Buenos Aires, podemos pensar distritos como Vicente López o San Isidro, con una barranca abrupta que baja, digamos, hacia Avenida Libertador, para trazar una avenida conocida. Y esta especie de albardón con la selva, que se va perdiendo cuando llegamos a Buenos Aires, pero que está hasta el Delta, más o menos, y que lo podemos ver muy claramente en el Parque Nacional del Cielo de los Pantanos, en la ex-reserva Otamendi, ¿no? Este lugar que tiene un cachito de reserva de selva aún en pie, con la vegetación más o menos esperable para este lugar, de donde es también origen muchos de los árboles que después volcamos a la exposición pública, a arbolado de calles, a parques, a jardines. Y si hablamos de sustentabilidad, siempre nos gusta mostrar este gráfico que indica no sólo la vegetación como, digamos, un aspecto de la sustentabilidad o del impacto, sino el suelo, el relieve, los cursos de agua, los bosques, un poco, vamos a hacer foco hoy, y pensar que cuando la vegetación se destruye es, digamos, un daño relativamente reversible, con relativamente poco tiempo y pocos recursos, pero cuando se suele perder sustrato, suelo, relieve, cursos de agua, bordes, riberas, geoformas, el proceso es mucho más complejo, es mucho más lento para generarlo, y es mucho más lento para restaurarlo. Entonces, tener conciencia de eso, y como todos los bordes ribereños de la región metropolitana están altamente modificados, salvo algunas pequeñas excepciones, y creo que es una mirada que tenemos que sumar, que aprender de otras regiones litorales que conviven con su río, que lo usan, que lo incluso disfrutan como balneario. Y me parece que hay un abanico de situaciones de geografía, de relieve, de las ciudades grandes de la región, que de alguna manera nos muestran distintos vínculos entre borde, ecosistema, población humana, y que algunos casos emergentes tienen que ver con pueblos o ciudades en las pampas, en lugares llanos, donde tal vez un pequeño río o arroyo es protagonista, pero a lo mejor lo principal ahí es el pastizal, para restaurar, para reintroducir. Y a la inversa, si pensamos en una ciudad como Rosario, o la propia Buenos Aires, o San Isidro, como decíamos recién, la barranca, la espinal, es seguramente lo más modificado, es más destruido, lo que quedan menos elementos como para pensar referencia, y hace falta de alguna forma reintroducirlos. Y bueno, hay otros casos, creo que son las ciudades costeras atlánticas, que tal vez requieren visualizar la duna y el ecosistema costero como un ambiente importante, más allá de la playa, como espectáculo, como hecho turístico en sí mismo, que parece ser a veces el único elemento valioso. ¿Se escucha bien hasta ahí? Perfecto, va bien. Gracias, gracias. Bueno, un poco lo que decíamos cuando mostrábamos la imagen del AMBA, de la área metropolitana, es visualizar cada espacio verde, cada pedacito de reserva, incluso baldío que va quedando en la región urbana, visualizarlas como un parche, en el sentido de un área que es hábitat, que es núcleo para la vida silvestre, y que las podemos leer conectadas con otras áreas parecidas, de mayor o menor escala, y entonces entender que nuestro aporte forma parte de una especie de red de muchos ingredientes, donde cada pedacito de naturaleza va encendiendo más puntos verdes en este tema que vemos acá, que compartimos acá, y creo que de alguna manera indica eso. Ahí tenemos a Graciela del Castillo, que por alguna razón está compartiendo su pantalla, le pedimos que por favor no. Hay un error técnico. ¿Vuelvo a compartir? Ahí estamos. ¿Vuelvo a compartir? Si podés, Gaby, les pedimos por favor, estamos familiarizándonos con el uso del Zoom, todavía estamos en ensayo y error, recién este inconveniente fue para borrar la línea amarilla del medio. Así que por favor les pedimos a todos que no usen las funciones compartidas, que no toquen los botones de compartir, que no toquen los micrófonos ni los videos, así evitamos estos inconvenientes. Perdón Gaby por el momento. No, no pasa nada. O sea, que no toquen sería la consigna de la tarde, ¿no? Es así como restrictiva, como de escuela primaria. Pero bueno, después empezamos a tocar cuando terminamos la charla, no hay problema. Entonces decíamos, visualizar cada pedacito de naturaleza como parte de todo, que es esta, digamos, esquematización en red, donde a su vez cada espacio verde puede estar conectado, y está conectado de hecho, entre sí, con autopistas, rutas, ríos y arroyos, bordes de espacios forestales, etc. ¿Qué pasa, muchachos? Nuevamente, Graciela, estás compartiendo pantalla. Otra vez, ahí vamos. Nacho. Gaby, ¿querés probar nuevamente compartir pantalla? Vamos nuevamente, ahí estamos. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bien, entonces la invitación es de alguna manera visualizar cada porte de espacio verde, aunque sea una pequeña plaza urbana, una pequeña participación de un baldío, de un lote, de un jardín incluso urbano, hasta de una maceta, podemos decir, de un árbol en la calle, como parte de este todo, que de alguna forma se visualiza así, a través de la fauna, que es parte de alguna manera de estos espacios, y que es bienvenida en estos proyectos también. ¿Admito a la gente que va llegando, muchachos? Está perfecto, Gaby. Perdón, perdón la última interrupción. Se cayó el hospedador de la charla, por eso se quedó bollando el hospedador. Ahora estás vos de hospedador y tenés la función de administrar. Perdón por lo que me interesa. Ahí estamos aceptando gente que esperamos que se porte bien, y si no le vamos a ir avisando, obviamente. Bueno, entonces decíamos esta visualización de los espacios en relación a los corredores, corredores que leímos a través de varios trabajos, acá tenemos uno de ellos, que simplemente es un mapeo de las áreas naturales, y los corredores que las involucran, con los ambientes naturales que nosotros sugerimos, después de investigar un poco cómo era este paisaje natural, en zonas ribereñas y cercanas al conurbano, cuáles eran las comunidades que vivían o que todavía quedan remanentes como para reintroducir, como para restaurar. Y la restauración que se puede definir como esta ayuda a un ecosistema para restablecer algunos de sus rasgos, en el sentido de aspecto, de fisionomía, pero también de función, de cantidad de especies, de diversidad de especies, y de esa manera pensar un proyecto de paisaje más allá de lo decorativo, que es un poco lo urgente, para pensar sustentabilidad, salir un poco del paisaje de la jardinería, como oficios de decoración, de embellecer, que obviamente tiene un valor escénico, un valor visual, pero que no es el único, creo que eso es lo importante de visualizar. Vamos entonces a un grupo de especies destacadas, no sé si hay algo para preguntar, alguna duda, bienvenido. Si alguien quiere decir algo. Simplemente querían reforzar un poco más la definición de corredor, Gaby. Ah, muy bien. ¿Hubo una pregunta por ahí sobre eso? ¿No? Exacto. Bien. Bueno, por un lado nosotros podemos plantear corredor como un sistema verde, por lo general longitudinal, flaco y largo, podríamos decir, que vincula dos áreas de naturaleza, que pueden ser vírgenes o áreas semi-naturales o semi-conservadas, pero que tienen un valor de hábitat. Entonces, uno podría pensar un corredor entre dos parques nacionales, en una escala, tal vez, de provincia, como pasa en Córdoba, Misiones, que los hay, y a veces esos corredores tienen un montón de ingredientes en el medio, en cuanto a tierra privada, producción, turismo, poblados, pero más allá de eso, hay un espíritu de conservar y de producir de una manera amigable. Hay corredores que también tienen un rol paisajístico, turístico, pensemos acá en Las Pampas, el Camino del Gaucho, un proyecto cultural de la mano de la Fundación CEPA, con marco de UNESCO, igual que los parques de biósfera, por ejemplo, acá tenemos el Parque Costero del Sur, un parque también con marco de UNESCO, que tiene esa finalidad, de alguna manera, vincular espacio público y privado, donde hay conservación, pero también hay producción, educación, turismo, etc. Entonces, me parece que un corredor se puede visualizar como un espacio que sirve para que fluyan los organismos que queremos conservar, y para bajar la fragmentación del paisaje. Este fenómeno que va pasando especialmente con la agricultura o con la ciudad, donde los cachitos de naturaleza van quedando sueltos, aislados en el territorio, y un corredor tiene la potencialidad de vincular un espacio con otro para que los bichos fluyan, para que las plantas se empiecen a encontrar en términos de hábitat y de población, y de esa manera bajar el riesgo o la realidad de extinción de poblaciones o de especies. Pero ahora vamos con otros ejemplos, seguramente se van a ir entendiendo un poco más. Para pensar la idea del corredor, es importante pensar la idea de especies nativas en cuanto a especies que le dan comida, refugio, espacios de hábitat a la fauna silvestre, además del rol utilitario que puede tener una planta, como en este caso estamos viendo una planta que es medicinal, pero más allá de eso, hay un rol también de la introducción de esta especie como atractivo de su mariposa asociada, de sus aves que comen el fruto, y que para nosotros también tiene una importancia desde lo rústica, desde bajar impacto de mantenimiento, no usar agroquímicos, ahorrar agua, todo eso va de la mano también con el espacio verde sustentable, amigable. Anacabito es una planta de las riberas, de los bordes, digamos, desde Misiones, Paraguay, Brasil, Uruguay, hasta más o menos el Delta como el Intesur, y funciona muy bien aún en ámbitos urbanos, cuando se da planta incluso en el campo, incluso alejada de lugares riberinos. Así que es una planta muy recomendable, bastante en cultivo ya hoy en día, pero creo que todavía espera mayor difusión, mayor valor, tiene una flor perfumada, y el follaje se usa como medicinal para resfríos, para vías respiratorias. Muchas de estas plantas que vamos a ver, ustedes las conocen, obviamente el ceibo es un árbol muy difundido, muy plantado, pero además lo repasamos por el rol, de alguna forma asociado al colibrí, como un ave en particular, pero también a mariposas vinculadas a leguminosas, por la facilidad de cultivo, es una planta muy sencilla de sembrar o de hacer estacas o gajos, y porque, como ustedes ven, reaparece aún en suelos muy modificados, como vemos acá, el borde de Costanera Sur, de la reserva, pleno relleno, y sin embargo el ceibo ahí está con sus estadas, con un espacio sin suelo, con mucho maltrato de alguna forma, y con las dificultades del espacio, y sin embargo, se la banca, funciona, igual que en una plaza, en una calle incluso, un árbol que tiene mucha potencial para calle, para arbolado, y poco usado por las espinas, por la copa, que es un poco despatarrada, pero creo que tiene mucha posibilidad con un poco de manejo, de poda de vivero, de poda de forma, de copa, para que sea compatible con la ciudad. Algo parecido pasa con el sauce criollo, que también es un árbol muy despreciado, en ciertos sectores, en ciertos circuitos, y es interesante reivindicarlo, ponerlo en valor, por lo fácil, por lo rápido, un árbol que tiene muchas especies emparentadas, cocidas, en realidad, sauce criollo es una especie, que es Alex convoltiana, y después, bueno, hay muchos sauces de Europa, de Asia, que se han vuelto invasores en Sudamérica, y por eso se confunden, e incluso se mezclan, se hibridizan entre sí, entonces, vemos genética a veces mezclada de ambas especies. Sauce criollo, además, como los demás sauces, tienen sexos separados, por eso les muestro acá dos imágenes, el masculino con polen, con la flor de polen amarillo, y la imagen de la izquierda, el femenino, que son simplemente conjuntos de ovarios, que ya están fecundados, en este caso, son futuros frutos, ¿no es cierto? Bien, y así como vimos un par de árboles, también tenemos muchas especies de trepadoras, herbáceas, arbustos, acá podemos ver gurucuyá, que es una planta toresaliente, de la flora argentina, un género, en realidad, pasionaria, pasiflora, con muchas especies, y que en Buenos Aires la más frecuente es cerulia, una de las tantas, que son unas 30 más o menos a nivel país, muy atractiva para esta mariposa en particular, que le decimos espejitos popularmente, y el fruto, que es comestible para nosotros, seres humanos, también es comestible para las aves, así que vale la pena plantar esta especie, rescatarla cuando crece espontáneamente, y jerarquizarla en el proyecto, y bueno, darle bola de alguna manera cuando está, porque significa que donde creció, va a funcionar, va a vivir, se la va a bancar, así que, bienvenida a esta planta, que también tiene propiedades medicinales, en este caso, es una planta, digamos, sedante, puede ser tóxica también, usada además, nos olvidamos del ceibo, que también tiene propiedades medicinales cicatrizantes, bueno, gran parte de la flora, argentina, bonaerense en particular, tiene muchas virtudes medicinales, algunas todavía desconocidas para nosotros, muchos de nosotros urbanos, pero muy difundidas en el mundo guaraní, en el mundo precolombino, así que vale la pena jerarquizar esos datos, a la par de la especie. Y si hablamos de riberas, desde ya que hay mucha diversidad de plantas palustres, o acuáticas, como vemos acá, achira, que es un nombre genérico, achira es un nombre popular de género cana, que tenemos 4 o 5 en la región, esta en particular es la más frecuente como nativa, tenemos otras canas que son introducidas tropicales, americanas, más del norte, de zonas tropicales, y que acá se han ido escapando de cultivo, y crecen solas, desplazando a las nativas, son por lo general las achiras que vemos de follaje rojizo, morado, flores anaranjadas, o amarillas colmancas, hojas, esas especies no son nativas, aunque crezcan solas, pero bueno, sí lo es esta que les muestro, una planta bien de borde, de borde de lagunas, de lagos, de arroyos, de río, río de la plata, por supuesto, y es una planta con rizoma, entonces es muy fácil de propagar, dividiendo justamente estas matas, y reintroduciendo, como sacan esta imagen, en un jardín urbano, simplemente. el camalote, por supuesto, es probablemente una de las plantas más llamativas de la flora del litoral, una planta muy emblemática, también llamada de rupé, en nombre, digamos, guaraní, como tienen casi todas las especies, digamos, de dominio guaraní, una planta flotante libre, que, como ustedes saben, los camalotales bajan, entre comillas, desde el norte hasta Buenos Aires, transportando, su vez, otras especies, y ahí se ve, muy claramente, el rol de los ríos como corredor, justamente, porque arriba de un camalotal, vienen otras plantas, pero también vienen insectos, vienen huevos de animales, hasta puede venir un mamífero, ¿no es cierto? Entonces, creo que es interesante visualizar este rol, que, desde lo macro, lo vemos casi exagerado, ¿no? en la expresión máxima, en el río de la Plata, pero cualquier río, cualquier arroyo, con algo de naturaleza en sus bordes, tiene esta potestad, esta posibilidad, de transportar especies, genes, de un punto a otro, y en ese sentido, cumplir este rol de corredor. Otra planta flotante libre, muy frecuente en la región, es repollito de agua, generopistia, también lo habrán visto, en sitios de aguas contaminadas, de aguas hervidas, se usa, justamente, muchas de estas especies, para filtro, para tratamiento de aguas, pero a la vez, aparecen solas, en muchos lugares, seminaturales, no hace falta que sean, espacios vírgenes. La saeta tiene un rol similar, se la aplica, en ese sentido, como filtro, como remediación, digamos, por medio de la vegetación, y aparece espontáneamente, en forma natural, en ríos y arroyos, pero también, en lugares, de drena, en estadas, en canales rurales, simplemente, en cualquier lugar con agua, aparece y se dispersa, con mucho éxito. Aquí podemos ver, flores y fruto, una planta, bien palustre, bien de borde, pero que también queda sumergida, cuando el río o el arroyo, sube, desborda, y la cubre totalmente, incluso como planta sumergida. Bien, y otra planta que tal vez requiere, más jerarquía, o más intereses, el junco, como, digamos, comunidad, y como ecosistema de borde, entre el río y la ciudad, porque realmente, la ciudad de Buenos Aires, ha perdido gran parte, de sus juncales, en relación a los rellenos, y a las modificaciones, de ribera, pensemos, sin más lejos, toda la costa, o toda la ribera de Buenos Aires, gran parte de Vicente López, un tramo de Quilmes, alguna porción de Avellaneda, ni hablar hacia el sur, o sea, muchos distritos, han borrado directamente, el borde natural, o lo han modificado profundamente, y eso significa, una destrucción permanente, del trabajo de ola, que hace la subestada, y que, cuando tenemos un juncal, obviamente, el junco protege, del viento, de la ola, frente a erosión, y es un ecosistema, además, muy rico para fauna, para insectos, con lo cual, merece mucho valor, más allá, mucho respeto, es decir, más allá del poco valor, que se le tiene como percepción, ya que es un ambiente bastante, digamos, uniforme, no tiene gran diversidad, como plantas, pero sí tiene un gran servicio, que es este de hábitat, y protección, como decíamos recién. Y el juncal, y el matorral de la ribera, tiene muchas especies, que son, como decíamos, palustres, ahí tenemos, una foto del jardín botánico, ragoneses, justamente del INTA, que van a tener una charla, en el próximo encuentro, y que, bueno, ahí tiene un ejemplar de pehuajó, o achira también, otra de las especies llamadas así, popularmente, una flor muy vistosa, una planta muy corpulenta, muy interesante, de su arquitectura, de su presencia, no siempre cultivada, lamentablemente, pero bueno, por suerte, cada vez más, los viveros de nativa suman especies, y van diversificando sus paletas. Así como hablábamos de junco, también la totora, es una planta muy despreciada, muy controlada, cortada, es muy común, donde hay lagunas, arroyos, bajos, humedales, el ser humano corta, rellena, modifica estos espacios, y sin embargo, el totoral tiene un valor también enorme, como ecosistema, como espacio de refugio, para peces, para anfibios, para fauna en general, y creo que limpiar estos bordes, es parte de una especie de miopía, que tenemos los seres humanos, de obsesión por la prolijidad, y que a veces, cuando hablamos de sustentabilidad, es justamente lo contrario, la desprolijidad, en todo caso, va de la mano de la sustentabilidad, si queremos un indicador, de sustentabilidad, en un punto, es cierta desprolijidad, de la mano de la vegetación, y no los bordes limpios, despejados, despojados de verde, que realmente son insustentables, y no solo restan posibilidad de hábitat, como decíamos, sino también fomentan la erosión, las cárcavas, la pérdida de borde, esto que es inmediato, cuando se saca la vegetación. Bien, hasta ahí entonces, una pequeña paleta, simplemente para ver un pantallazo, de la flora de borde, de ribera y de costa de la región, y quisiera ahora, comentar algunos proyectos, antes preguntarle, si tenemos alguna pregunta, algo para repasar. Sí, aquí hay una pregunta de Julia, que dice, ¿cuáles de estas bellas plantas, tienen propiedad de fitorremediadoras, y de qué sustancias específicamente? Bueno, es todo un mundo, la temática de la remediación, por lo general, muchas de estas plantas, o todas, les diría, se han ensayado, en distintos métodos, especialmente para el tratamiento, de aguas grises, por ejemplo, después de salidas de aguas, de baño, o de cocina, como captación de material orgánico, pero también se han implementado, en sistemas de contaminantes industriales, o hidrocarburos, no es mi especialidad, pero hay experiencias, hay muchas biografías sobre el tema, porque además, piensen que junco, en Totora, son plantas que están, muy desparramadas en el mundo, entonces, hay experiencias también, de otras regiones, más tropicales, de otros climas, etcétera, pero también acá, se ve más lejos, así que, creo que es un tema, que se puede, se puede investigar, y todas estas plantas, tienen un rol, en el ecosistema, en su ambiente natural, más allá de la mirada humana, que a veces es muy utilitaria, digamos, pero creo que, es interesante ensayarlas, y ver su virtud, que a lo mejor, no aparece directamente, pero, en la comunidad, cada planta tiene un rol, entonces, tal vez pensar un funcal, o un ambiente de borde, sería ideal, con todos estos ingredientes, a la par, simultáneamente, podemos decir. ¿Qué más por ahí? No, en sintonía con eso, dice que se hace, con las plantas, cuando sus raíces, o el cuerpo, ya reunió a los contaminantes, en caso de los metales pesados, pregunta Lucila Croche. Bueno, en eso, todavía me parece, que tenemos una especie, de huevo y gallina, como fenómeno, que no es muy fácil pensar, cómo disponerlos, creo que hay, hay empresas que se dedican, hay tecnología para eso, no sé cuál es la solución, en este momento, no sé, cuáles sustancias, realmente se desactivan, no dejan de ser peligrosas, en las plantas, es verdad que a veces, limpiar el curso de agua, significa, eventualmente, trasladar el problema a otro lado, pero, creo que, lo rico de este enfoque, es visualizar, que, en un curso de agua, en una laguna, en un espejo de agua, de cualquier escala, las plantas, tienen un rol, integrador, digamos, o integrado, quiero decir, no solamente el limpiezo de filtro, y que, de alguna manera, visualizar una cuenca, tiene que ver con ver, todos esos aspectos, y no solamente, el agua limpia, en un punto o en otro, del curso, sino, visualizarlo como un espacio, de captación de agua, de lluvia, como un espacio de recarga, de acuíferos, de hábitat, de posibilidad paisajística, y turística, todo eso a la par, entonces, si nosotros ponemos el acento, solo en un aspecto, y ahí es donde metemos la pata, me parece, y que es a veces lo que hace un gobierno, cuando, draga un curso de agua, o rectifica, un río, un arroyo, para que drene mejor, y en realidad, a la larga, eso es un problema, porque, se está restando naturalidad, y de esa manera, achicando el valle de inundación, o modificando el curso, y cuando hay una crecida, cuando hay una lluvia torrencial, eso es un problema, entonces, creo que nos falta a veces, una mirada integradora, holística, de todos los saberes a la par, y no ver solamente, el aspecto, digamos, sanitario, de salud, ¿no? Bien, ¿qué más jóvenes por ahí? Una pregunta más, de Fernando Zafalón, dice, con el tema de corredores, ¿cómo podemos hacer para preservarlos? ¿Hay algún lugar para denunciar los estragos al medio ambiente? Bueno, yo creo que hay muchos espacios, me parece que un marco, puede ser, el de defensorías, también, las áreas de ambiente de cada municipio, o de la ciudad, que ustedes vivan, hay espacios en cada provincia, hay espacios federales, creo que muchos funcionan, creo que muchos no, pero me parece que uno tiene que ser como vecino, como ciudadano, hacerse escuchar, y también, me parece que hay un marco de ONG, que nos posibilita hacernos oír, en colectivo, ¿no? A veces exponerse a una persona sola, frente a un actor dañino, ya sea por contaminación, o por corte, o por estrago, como decía acá el colega, puede ser inútil, digamos, entonces, a lo mejor organizarnos como sociedad, llevar una, una queja, barra propuesta, a un organismo, de manera organizada, lleva más, genera más frutos, me parece, ¿no? Después, en todo caso, podemos interactuar con algún link, con alguna sugerencia puntual, pero, creo que va por ahí la cosa, no quedarnos callados, pero, no esperar a veces que por una mera denuncia, uno va a encontrar un gran eco del otro lado, no siempre ocurre. Bien, lo último son comentarios que van en sintonía, de María Leal, y de Lorenzo, que celebran que pongas en valor los juncos, y Lorenzo en particular, dice que en resistencia al chaco, los juncos y totoras, o totoras, son utilizados en la construcción, así como ciertos pueblos indígenas, para la fabricación de cesterías, se destaca eso. Y con esto... Está cual, todas estas plantas tienen, no solo un uso concreto, sino, pensemos que forman parte de imaginarios, de rituales, de religión, de alguna manera, de un mundo espiritual, que nosotros, de vuelta, urbanos, de alguna forma, borramos, omitimos, entonces, creo que cuando una planta desaparece, o un bicho desaparece, también desaparece todo un colectivo de relaciones, de integración con el medio, con la cultura, y que va mucho más allá de la planta física, o del animal físico en sí mismo, ¿no? Así que, buenísimo el rescate, y me alegro del eco. Bien, entonces, si les parece, seguimos con algunos proyectos, y al cerrar, hacemos otro diálogo, otro debate, con lo que vaya saliendo, que es bienvenido, ¿sí? Vayan anotándose las preguntas, las dudas, comentarios, ¿me parece bien? Perfecto, Gaby, seguimos. Bueno, esto es un proyecto que armamos con un colectivo de organización nuevo gubernamental, que se llama Cuidando Nuestras Cuencas, es un colectivo que trabaja en la cuenca del río Areco, en particular, o sea, que el foco de trabajo está en los distritos de San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, esa región, bueno, un río casi, les diría, metropolitano, hoy en día, porque la autopista se está en muy poco tiempo, pasando Pilar, ahí nomás está San Antonio, y este espacio está en Villa Espil, que está, digamos, en la traza de la ruta 7, de la autopista del oeste, digamos, pasando Luján, pasando Mercedes, y acá podemos ver la plaza del pueblo, que tuvo un proyecto de esta ONG, donde nuestra propuesta fue básicamente convertir el pueblo en un espacio de mariposas, entonces, la consigna fue la mariposa, y nuestro trabajo se centró en la plaza, pero también intentando que este epicentro salpique a jardines, a otros espacios verdes, a espacios privados, y que el pueblo de alguna manera se haga eco de la mariposa como ícono, como representación, digamos, del espacio, y entonces armamos una serie de charlas, de capacitaciones a docentes y alumnos, invitamos a, ahí está Rosana Rodríguez, que es una artista plástica, que es muralista y naturalista, entonces, ella compartió su conocimiento de flora, fauna, de mariposas en particular, contamos las plantas que podían atraer dentro del pastizal, o dentro del ambiente de Rivera, a las mariposas nativas de la región, y lo que se ve arriba a la izquierda, es un galpón que se usó como proyecto de mural, donde también los alumnos de la escuela secundaria participaron, de la mano de este artista, como les decía, por medio de bocetos, por medio de un proyecto, que después derivó en una pintada colectiva, con ella coordinando, y a la par, una serie de diseños para la plaza del pueblo, justamente para evocar la mariposa, con un sendero sinuoso, curvo, que acompañara el camino principal, y canteros con especies, para atraer distintas especies, básicamente de mariposas, aunque también aves y otros bichos, ¿no? Los alumnos, además de la plantación y el cultivo de muchas de las plantas, participaron rotulando, dibujando las especies, tanto de plantas como de mariposas, como para comprenderlas, como para interpretarlas de alguna manera, y comunicar el proyecto al resto de la comunidad, al resto del pueblo, a turistas existentes o potenciales, y de alguna manera sumar ruido a esta actividad, que a veces la planta sola no alcanza a emitir el mensaje, ¿no? Bueno, ese es el mural terminado, simplemente como una forma de hermosear el pueblo, pero también de poner la mariposa como protagonista, y el vínculo de la mariposa con su planta, con su planta nutricia, con la planta que le da de comer a la mariposa adulta, las flores, y de alguna forma una oportunidad de jerarquizar el mismo yullerío que ya estaba creciendo ahí, ahí al borde del pueblo, ¿no? Un pueblo de pocas manzanas, entonces en el propio borde del lugar, ya estas plantas en gran parte estaban presentes, en un costado de camino, en un rastrojo de la agricultura, en una pastura mezclada con lo que se comen las vacas o los caballos, entonces, básicamente creo que el ejercicio pasa por jerarquizar lo espontáneo, ¿no? Ahí vemos un rincón de la plaza con parte de las especies nativas floreciendo, las gramíneas creciendo, bueno, chilcas, varios pastos, carquejas, lantanas, plantas como decía, que están en el campo bonaerense argentino, y que muchas veces no le damos un valor ni ornamental, ni un militario en ningún sentido. En otro pueblo de la misma cuenca, también se trabajó con este artista, que es también participativo, en este caso como foco, también plantamos especies en arbolado, de estos tres argentos, también partido de Giles, y bueno, más allá del color o de la expresión, digamos, plástica, creo que es rico este cruce de naturaleza y arte o expresión, digamos, llamémoslo como querramos, de alguna forma, de naturaleza y cultura, para poder leer las plantas y los animales desde otro lado, ¿no? Porque a veces, si nos quedamos solo con la concepción o la dimensión biológica, nos quedamos con muy pocos participantes, cuando sumamos la dimensión cultural, la dimensión utilitaria, creo que es más rico y se suma gran parte de la población. También diseñamos algunos bosquetes y unos módulos de arbolado para calles, que plantamos algunos tramos el año pasado, así que es un proyecto que está activo en este momento, pero que va de alguna forma nutriéndose con el colectivo, con el pueblo, con la escuela, también con otras organizaciones locales. Y este es uno de los arroyos que es parte de la cuenca, y donde también se está haciendo una tesis de la Universidad de Luján. Y también como parte de un corredor productivo de gran escala. Se escucha bien ahí, se cortó un poquito, ¿no? Sí, Gaby, lo último se cortó un poquito, si podés repetir. No, decíamos simplemente que este arroyo, que es parte de la cuenca, también muestra el acceso a tres argentos en el proyecto de tesis, también vinculado a restauración y a realización del espacio, con un proyecto incluso que traza una serie de pasarelas y equipamiento para darle uso turístico. Ahí vemos el día de la plantación en tres argentos, con este colectivo que les decía, la estación de tren, bueno, que suele ser protagonista de estas actividades, y bueno, una serie de acciones, más allá de la plantación, que acompañaron la jornada o las jornadas. Bien, en otra escala, les quería mostrar un proyecto de restauración de ribera y pastizal en una reserva privada que tiene esta empresa, en la localidad de Zárate, y que tiene en su planta un espacio de visita guiada, que hace la gente, y que nosotros planificamos junto con la ONG Aves Argentinas una serie de hábitats para sumar especies nativas y restaurar algunos bosquecillos, algunos ambientes de ribera y de pastizal, como decíamos, y ahí lo que se ve, bueno, esto es una nota que está en la revista de aves, si la quieren googlear, la pueden descargar entera, muestra un poco el proyecto, muestra los ambientes que intentamos simular, que intentamos potenciar, y una zonificación para pensar distintos usos, distintos recorridos, como para apoyar lo que ya se viene haciendo en el espacio, y darle un cierto rigor a nivel hábitat, a nivel conservación, especialmente de aves, pero de fauna en general. Bueno, con este proyecto lo que intentamos fue simplemente rearmar el paisaje perdido en este espacio, intentar cubrir superficies que estaban relacionadas por obra o por caminería, pero básicamente acompañar a la empresa en un proceso de abrir a la comunidad un espacio, en lo general, donde se ven algunos sectores, una de las primeras implementaciones del proyecto fue ya unos años atrás, antes de llegar nosotros, por medio de esta lameda de captación de óxido de carbono, como un proyecto de mitigación, digamos, hacer una empresa automotriz, una forma de mitigar el impacto, es generar una plantación para captar dióxido, y nosotros entendimos que hacía falta diversificar este bosque y pensar en lo autóctono, como para que este servicio de captación también sea complementado por el servicio de hábitat, de biodiversidad, de paisaje natural en general, formando parte de esto de un corredor que va, si se quiere, hasta el Parque Nacional, la Reserva del Delta, entonces, un lugar muy conectado con el resto de la naturaleza, y que con pocos ingredientes se podía potenciar, rearmar, y de alguna forma, este es el proyecto en este momento. Ahí tiene un poco el trazado de los senderos, la planificación de los senderos, de distintos tramos, el sendero gris, que es el principal, ya está existente, y es un sendero de asfalto, porque la empresa hace gran parte de sus visitas para tercer edad, o para niños chicos, en vehículos, entonces, de alguna forma, ese camino alfaltado se conserva, y bueno, y trazamos algunas ideas por medio de bocetos rápidos para pensar senderos, caminería, espacios de encuentro, equipamiento vinculado a avistaje o a miradores, y como decíamos, complementar este bosquete que ya existe y tiene muy poca diversidad, entonces, jerarquizar estos rincones con árboles nativos, con pastizal nativo, abriendo senderos, jerarquizando un poco lo que ya tiene, con pocos ingredientes, creo que se fue armando un lugar mucho más interesante y con mucho potencial. Bien, este otro ejemplo que les quería mostrar es la ciudad de Santa Fe, una ciudad que está enmarcada por el agua y que tiene una vida costera muy destacada, una vida ribereña muy destacada, y que nuestro trabajo se basó en jerarquizar una serie de reservorios que tiene la ciudad como espacio de captación de agua de lluvia, como ven, la ciudad está almarcada en el río Salado, en el río Paraná, la laguna Setúbal que es lo que se ve a la derecha, y nuestro proyecto también toma como referencia que ya existen grandes corredores en la región, como acá vemos lo hemos aprovechado para visualizar la autopista Santa Fe Rosario que tiene un proyecto de corredor en sí, el acceso a la ciudad que también tiene proyectos y cartelería vinculado a una reserva urbana, y un marco que a muy pocos minutos del casco céntrico encontramos naturaleza inmediatamente, ¿no? La delta, perdón, el delta, la ribera, la isla, inmediatamente cerca del puerto. También tiene una reserva de manejo mixto con la universidad y una ONG esta ciudad, tiene otras áreas naturales como un jardín botánico, áreas ferroviarias que se han volcado a uso de espacio verde, y un potencial de flora rica en términos visuales y utilitarios también muy destacado, una flora muy generosa, así como Buenos Aires dijimos es una transición de 13 corregiones, en Santa Fe pasa algo parecido, pero se suma toda la vegetación de dominio chaqueño, entonces hay también muchos elementos del chaco, como a ustedes les sonará seguramente si decimos salgarrobo, chaniegues, quebracho, son especies que están en esta provincia y forman parte de una flora muy muy rica, ¿no? Nuestro proyecto, como decíamos, tiene que ver con zonificar estos reservorios y plantear áreas de conservación y áreas de uso para equiparlos, para plantear senderos, cartelería, identificación de los valores, y de esa manera darle un rol de uso público, más allá del reservorio en un sentido hidráulico, ¿no? Estos lugares captan agua de lluvia y cuando hace falta la ciudad bombea agua hacia los ríos o hacia la laguna, y de esa manera regula, como si fuera un albardón, como si fuera un polder, los riesgos de inundación. Ahí se ve un poco en corte el reservorio, propiamente dicho, en el centro como espejo de agua y la oportunidad de parque público seminatural hacia los costados. Una de las primeras cosas que logramos fue dejar de cortar el césped en gran parte de la circunvalación de la circunvalación como una primera de jerarquizar el pastizal como elemento pampeano, como ya dijimos, y que este acceso a la ciudad esté enmarcado en la vegetación tradicional, en la vegetación digamos preexistente. Y con estos ingredientes armamos un proyecto que también con una serie de talleres, de encuentros con la comunidad, con las autoridades, con municipio y universidad, eso desembocó en una ordenanza que se aprobó en el 2013 nombrando entonces a estas reservas dentro de una red de áreas naturales municipales. A raíz de eso la ciudad se presentó en un fondo de Francia de recursos de financiación de áreas de reserva y entonces implementó una de ellas que es la del cartel que vimos recién Reserva Urbana del Oeste en el oeste de la ciudad justamente que es este espacio que vemos acá el reservorio y todo el paisaje circundante digamos no solamente el espejo de agua sino los ambientes del entorno con mucho valor realmente biológico y educativo y donde el proyecto además después del 2013 continuó con el trabajo entre otros referentes de Eduardo Aine justamente que ustedes ya lo tuvieron en el ciclo y que fue uno de los coordinadores uno de los protagonistas de este documento del plan de manejo que se armó para consolidar el espacio y darle también un valor de manejo a futuro la ciudad está viviendo un cambio de gestión en este momento que por suerte tiene mucha continuidad con estas ideas pero parte del plan de manejo tiene que ver con esta necesidad de seguir adelante con las ideas lo que se consensuó y que los cambios de gobierno de alguna manera no impacten en las decisiones bueno la ciudad colgó todo este material el vivero es una de las primeras cosas que se hizo en esta reserva un vivero de plantas nativas y bueno colgó la ordenanza el plan de manejo toda la documentación en su propia página con lo cual creo que también se ve una voluntad política de mostrar esto que de alguna forma apoyamos festejamos y creo que sería rico replicar en otros distritos en otros espacios más allá del color de camiseta del momento de turno no importa pero sí valorar que a veces la voluntad política va por ese lado bien para ir cerrando entonces otro proyecto que les quería mostrar tiene que ver con el Paseo del Bajo que fue un concurso público que participamos como asesores con un colectivo de arquitectos y paisajistas y que bueno ustedes habrán recorrido por lo menos en parte seguramente tiene como esencia vincular Puerto Madero con el casco histórico Montserrat Centro Santelmo con una serie de articulaciones de equipamientos pero también de vegetación donde las propias bases del concurso pedían especies nativas entonces nosotros fuimos aplicando distintas especies en estas ideas de mosaicos o de macizos digamos maquetas podemos decir de vegetación según los ambientes de la región y de alguna forma pensando que este gran corredor que tiene un sentido norte-sur paralelo a los diques de Puerto Madero podían tener esta lógica de diferenciarse por tramos según estas tres ecoregiones que ya vimos también pensándolas como corredores en relación a Costalina Sur que es ese verde que se ve debajo en la imagen de satélite pensamos entonces estos módulos a partir de cómo crece la vegetación en estado espontáneo aplicándola después al espacio de plazoletas y plazuelas que van cruzando el espacio básicamente de trinchera que es por donde baja el tránsito pesado camiones y colectivos que es la esencia del proyecto en definitiva y ahí podemos ver algunos de los esquemas de plantación de asociación de especies pensado un poco ya para un lenguaje de licitación que es lo que se elaboró después del concurso bueno aspectos de obra que ustedes habrán visto seguramente habrán padecido el espacio recién inaugurado esta es la escalinata digamos del eje central que es transversal al paseo ahí podemos ver de fondo la casa de gobierno y a espaldas de esta foto sería el puente de la mujer digamos como vínculo entre puerto madero uno de los tantos vínculos y como decíamos el casco histórico de la ciudad este espacio nos posibilitó poner en espacio verde digamos en el proyecto verde muchas especies de pastizal o de la región digamos poco ensayadas en esta escala en general en espacios urbanos y ahí podemos ver algunas gramíneas algunas especies como carqueja chilcas espiralcea bueno después vemos algunos detalles más en imágenes pero creo que el concepto también fue jerarquizar el yuyo de alguna manera lo que crece solo lo que tiene un valor por haber crecido de manera espontánea por haber aparecido de una manera sin manejo sin mantenimiento y que de alguna forma el desafío es cómo la comunidad lo lee cómo la comunidad lo acepta cómo la empresa y el gobierno aprende a digamos manejar esto a mantener esto sin dañarlo sin destruirlo sin desvirtuarlo y de alguna manera también un espacio de diálogo un escenario de diálogo entre las especies silvestres y las plantas cultivadas y las plantas que tienen un valor tradicional para la ciudad que son introducidas pero son de alguna forma parte del patrimonio del paisaje de la ciudad y también una manera de recorrer espacios que a lo mejor antes eran solo vehiculares o muy inaccesibles a escala peatonal y hoy son parte de un paseo de gran escala y que como decíamos tiene como principal sustancia o ingrediente la vegetación nativa otro proyecto que participamos con un concurso público tiene que ver con el borde propiamente de la ciudad de Buenos Aires en un tramo más o menos que involucra el frente del aeroparque digamos y que tiene como esencia de propuesta crear espacios nuevos de uso de encuentro de recreación pero también rearmar un diálogo con el río que la ciudad de una forma perdió hace rato y que nosotros proponemos ir naturalizando ablandando de una forma sacándole prolijidad y hormigón como para pensar espacios de encuentro como decíamos de deporte de equipamiento de turismo pero también una serie de servicios ambientales relacionados con la fauna con la captación como decíamos de agua de lluvia de uso de carbono generación de oxígeno generación de hábitat biodiversidad servicios que la ciudad en su borde ha ido despreciando ha ido perdiendo con los rellenos y que nosotros proponemos mediante este trazado una serie de pequeños parques y plastoletas que se vinculan con el río y hasta proponen la utopía de la valiabilidad repensar el río como balneario aunque parezca una locura hoy en día pero que en algún momento sea posible que sea por lo menos un sueño para caminar hacia eso para pensar hacia eso y que la ciudad pueda de alguna forma balconear al agua por lo menos mojarse las patas en el agua y que la vegetación que simplemente acompañe ese circuito ese recorrido como evocación de estos bosques selvas y ambientes ribereños que de alguna forma la ciudad la ciudad perdió hace más de un siglo piensen que los primeros rellenos de Buenos Aires son de la época de Rosas o un poco antes con lo cual hace mucho tiempo que la ciudad rellena y modifica el borde ribereño pero de alguna manera es hora de frenar el relleno y de repensar una amistad un diálogo con el espacio de borde bueno y a escala doméstica les quería dejar esta aplicación que armamos con el equipo de Grinca hace unos años que tiene que ver con reintroducir especies nativas especialmente en ámbitos humanos con una geolocalización y una digamos posibilidad de elegir superficies y asoleamiento distintas posiciones de la vivienda en el lote y eso dispara una especie de boceto una especie de plano digamos de un rincón del espacio verde asociando las especies nativas de manera similar a como crecian en forma natural en forma espontánea con una tabla una serie de datos de cada planta y por supuesto una serie de fichas que identifican cada especie la forma de cultivarlas de manejarlas y un link también con los viveros principales del área metropolitana donde se cultivan empezamos por el AMBA y la región se va a ir ampliando esa es la idea pero bueno esta plataforma esta aplicación por ahora está en la plataforma de Grinca de uso libre la pueden descargar o la pueden usar online también y la idea es difundirla para difundir las especies de la región y su uso sobre todo ornamental su uso en espacio verde bien entonces hasta acá llegamos a empezar otros aportes del paisaje como digamos complemento a esta idea de digamos ornamento como decíamos hoy de la mano de plantas útiles en un sentido netamente utilitario pero también desde imaginarios de la valoración de la historia de la cultura que hacen la identidad de un pueblo de alguna forma y que muchas veces un marco de paisaje pensado con la vegetación adecuada también potencia un espacio en cuanto a su valor turístico y el manejo el mantenimiento va de la mano de la sustentabilidad en cuanto a bajamos impacto bajamos recursos bajamos necesidades subsidios de alguna forma al ecosistema les quería dejar de regalo esto que armó Eduardo A.N. vinculado a los biocorredores de la Ciudad de Buenos Aires que sintetiza mucho de lo que estamos charlando y otras ideas con mucha generosidad con muy lindas imágenes este documento está libre ahí les dejo el link para que se lo descarguen es un trabajo muy reciente que hizo Eduardo A.N. y que vale la pena como para repensar mucho de lo que charlamos y mucho de los espacios de los guardias tradicionales desde otra mirada y con una visión también de conjunto de integración como decíamos en una escala de toda la región no solo para Buenos Aires y también recordarles que Argentina tiene varias redes en ese sentido activas como la red de restauración que es una red digamos colectivo de científicos técnicos pueblos originarios universidades ONGs donde la restauración es de alguna manera el eje principal y nos organizamos por nodos nosotros formamos parte de un nodo PAMPA podemos decir que trabajamos en la región metropolitana pero también en diálogo a otras regiones de la provincia y hay un nodo digamos en cada región hay nodo norte nodo centro dos nodos patagónicos de manera de organizar el trabajo según clima idiosincrasia oportunidades los invito a la red que tienen Facebook al espacio que tienen en redes sociales y bueno pronto se van armando también actividades tenemos un taller en danza para dentro de un mes más o menos que ya lo hemos ido anunciando también por redes y también tenemos la red de viveros de plantas nativas que es otro espacio como para pensar cultivo y difusión de las especies nativas de todo el país no solo de la región capital bueno mucha biografía para compartir para profundizar algunas de las ideas que charlamos vinculadas a corredores a naturaleza a restauración y creo que si podemos hacer una síntesis desde hoy tiene que ver con esta idea de salir de la decoración como eje en el paisaje para atravesarlo con una mirada más como decíamos generosa más holística pensar que los ríos no son solamente el curso de agua sino que forman parte de una cuenca y que esa cuenca tiene un territorio mucho mayor como impacto como peligro para ser macanas pero también como oportunidad de restauración o de amigarse con la naturaleza también pensar que la restauración no se agota con las plantas sino que hay muchos aspectos vinculados a suelo a relieve como ya dijimos a químicos y que es clave la participación como ya fue saliendo con algún comentario de alguna pregunta para democratizar estos aspectos para sacarlos de la ciencia o de la técnica y que fuera de la academia hagan ruido en la calle en el barrio en la localidad de cada uno en el campo como para que la naturaleza sea también un aspecto de todos y no solamente de técnicos hay muchas por otras como técnicas variadas para restaurar está bueno también empaparse de eso los invitamos desde ayer que les decía pronto vamos a organizar dentro de la red en un marco de gratuidad y de difusión justamente y bueno y a pesar de todo esto pensar que el paisaje no deja un valor escénico y que a veces es el primero o el más fácil de visualizar y de contagiar a otro entonces nos puede servir como metarrelato como argumento para pensar el diálogo con un decisor con un político con un empresario de alguna manera no se agota ahí y hay mucho para seguir cargando en términos de profundidad de estos de estos conceptos así que bueno hasta ahí llegamos les queremos dejar un correo por cualquier cosa estamos en contacto gracias por la escucha y si les parece bien abrimos a un ratito de debate de preguntas de comentarios ¿sí? muchas gracias bueno Gaby impecable como siempre catarata de mensajes felicitando y agradeciéndote por compartir tan generosamente todo tu conocimiento y experiencias la verdad que muy inspirador y excelente y yo antes de empezar a barrer algunas de las preguntas que fueron llegando te quería consultar sobre la receptividad que veías sobre todo tanto en el sector público como en el sector privado de empezar a introducir nativa y cómo notaste si es que lo notaste un cambio en el último tiempo al respecto si era lo mismo ir a hablar de nativas hace 10 años 15 años que hacerlo hoy y también en relación a alguna de las consultas que hablaban sobre la solvencia económica de los proyectos si podés reforzar un poquito los co-beneficios vinculados a la introducción de nativas mencionabas por ejemplo el caso de Rosario que por ejemplo ya se podía reducir el gasto vinculado al mantenimiento del corte de césped entonces esas dos ideas debería dejar mientras voy abriendo las otras consultas muy bien yo soy muy joven pero si uno piensa 20 años atrás claramente había otro contexto y hablar de plantas nativas capaz que era como una locura o como un sinsentido o era para un grupo de maniáticos naturalistas y me parece que hoy el concepto se ha ido democratizando se ha ido abriendo mucho más significados y va teniendo otras connotaciones dentro de un universo no solo de paisajistas jardineros o ambientalistas sino también de un público simplemente creo que igual resta de alguna forma difundirlo más me parece que con el paseo a lo bajo lo vimos hay todavía un cierto digamos podemos decir resistencia a ciertas especies que son de un lenguaje irregular desprolijo inestable y que en algunos ámbitos son plantas que nos generan todavía puteada entonces bueno cómo cambiar esto me parece que tiene que ver con un cambio estético pero entendiendo que hay de fondo otras cosas en el sentido que una estética que tiene de la mano el atractivo de un bicho de una mariposa de ahorrar agua de ahorrar energía de mantenimiento de ahorrar un fertilizante un pesticida entonces si lo entendemos así me parece que mucha gente se va sumando a esta especie de cruzada que se fue armando pero que es un trabajo como jesuítico en un punto entonces creo que tampoco pasa por convencer a nadie sino por entender las virtudes y aún dentro de la diversidad que tienen las plantas podemos pensar un abanico de posibilidades como para que haya plantas preferidas y otras no tantas entonces creo que es un rico desafío y hay mucho trabajo de la mano de los paisajistas como para sumar en el mundo de las ideas y charlarlo con sus clientes y decir bueno mira esto la puncha tiene un valor te puede gustar más o menos pero un rincón de tu jardín puede tener esto aunque el resto sea césped y rosales es totalmente compatible también una cosa con otra así que creo que hay mucho ganado pero queda mucho pendiente en términos de masividad digamos no vemos un jardín de especies nativas en la tapa de la revista caras para decirlo así groseramente por suerte en un punto pero también sería deseable que aparezca en nuestra revista digamos de chorulaje para decirlo así porque es una forma de llegar que aparezca en la tapa de un matutino o en el interior de un matutino no vayamos tan tan allá así que bueno estamos contentos pero hay mucho para trabajar ¿qué más por ahí Gonzalo? Buenísimo David acá tenemos varias preguntas una de esas las hace Juan que consulta respecto a posibilidades de manejo pregunta si hay posibilidades de en los bordes las rutas abordarse el manejo de modo de que sea un aporte como corredores biológicos sí ahí la verdad que muchas veces la potestad de eso está de la mano de la autoridad de vialidad entonces ni siquiera el municipio o un ente separado puede tener mucho para decir y pasa más por la cuestión de gestión creo que ha habido ya varias puntas de eso este corredor que vimos por ejemplo Rosario Santa Fe claramente tiene eso adentro de la ciudad de Santa Fe eso ha sido un marco netamente municipal así que fue una decisión del municipio más fácil de manejar esa escala pero me parece que hay que tal vez atacar multiplicidad de espacios de gestión para que esto prenda porque tampoco tiene mucho sentido que lo haga un tramo otro no por suerte también hay paisajistas que van respondiendo a esta idea y van aplicándolo así que creo que se va se va mechando y acá también tenemos a Eduardo que nos trae una consulta más abocada a Santa Fe donde es él dice existen planes de manejo de trabajo sobre la importancia de mantener la vegetación aledaña a las vías y comenta que son enormes corredores pero que en Santa Fe se vienen cortando quemando o usando agroquímicos para eliminar la maleza y que hay ciertas especies particulares que no crecen en otros lados pregunta si hay literatura respecto y más que nada si hay reservas urbanas atravesadas por vías actualmente en uso bueno Eduardo son varias preguntas por el mismo precio vamos a ver cómo hacemos bien por un lado sí creo que hay como una necesidad de enfocar las vías también son un poco tierra de mucha gente y de nadie a la vez porque las vías son por un ámbito de potestad federal entonces en una provincia en un pueblo el municipio o el actor local no tiene mucha decisión formalmente aunque los bifes muchas veces sí se imprime una decisión de todas maneras y sin embargo hubo una una reglamentación creo que es una resolución de unos cuatro o cinco años atrás de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte de dejar de usar glifosato por ejemplo para control de malezas en ámbito ferroviario pero a lo mejor no se está aplicando con todas las letras creo que a veces en el interior bueno en Buenos Aires también pasa hay como una idea del agroquímico todavía como aliado del desarrollo como un sinónimo de progreso y realmente es una idea que hay que desterrar si no es más lejos por los casos de cáncer pero además por el rol por el peligro ambiental por el impacto ambiental nocivo del agroquímico así que hay mucho para aprender de eso y creo que es rico que todo esto salga aunque no nos vamos a responder o a resolver en este momento pero si es rico que salga como emergente como temas que como sociedad tenemos que darle visibilidad porque si no creo que a veces quedan en un silencio que es muy nocivo también espacios hay de ejemplo no se me viene a la cabeza ahora en particular pero muchas reservas o parques nacionales tienen área ferroviaria que los atraviesa con distintas complejidades y tratamiento muchas veces ya digo es como meter un espacio dentro de otro en términos jurídicos o de gestión y por eso uno tiene que atacar creo como sociedad a todas esas capas a la vez y buscar el eco en distintos organismos que te den bola sumo ahí Gaby una pregunta más y vamos a hacer una prueba esto es una prueba vamos a después de esta pregunta habilitarle el micrófono a ¿quién era? Alejandra creo que estabas pidiendo por favor habilitar el micrófono lo vamos a hacer como prueba porque somos 120 a ver si funciona y lo pondremos más adelante paso a hacerte la consulta de Pamela que dice si se han hecho análisis económicos del escenario mantenimiento y costos asociados a paisajismo ornamentales no nativas versus el que ofrece un paisajismo pensando en nativas incorporando los servicios ecosistémicos que proveen esto ¿existe algo? Está muy bien la pregunta sí, se hicieron algunos ensayos yo no tengo los números ahora pero sí es bien interesante eso porque hay un ahorro real lo que nos ha pasado en gran escala porque esto tal vez los ensayos han sido para espacios más chicos cuando nos vamos a la escala de espacio público hay una complejidad adicional que es formar al jardinero o al operador de mantenimiento en estas visiones porque de una manera el trabajo de la empresa tradicional de espacios verdes es cortar y limpiar y a veces nosotros queremos todo lo contrario entonces ¿cómo le decimos a un tipo que cobra por eso que no lo haga o que lo haga de determinada manera donde se mezcla el yuyo a controlar con el yuyo que nosotros le damos valor y queremos que quede jerarquizado entonces en eso estamos recorriendo un camino de plena bisagra donde nos ha pasado de todo por ejemplo ir al paseo del vasco en algunos tramos y que la empresa haya pasado y arrasado con lo que había para darle prolijidad entre comillas o en el otro extremo que haya quedado todo lo que había crecido solo y entonces a lo mejor un grupo de cardos copó y tapó a la vegetación que se había planificado en lugares por ejemplo de sustrato un poco más más nutrido un poco más orgánico por ejemplo o un cantero de Sorgo de Alepo copando un macizo que era de Carqueja antiguamente eso pasa creo que es parte del efecto aprendizaje lo que si hemos logrado por ejemplo en el proyecto de Plaza Clemente que es una plaza también con muchas especies nativas es que la empresa se abra a un espacio de capacitación entonces ahí armamos una capacitación con los coordinadores con el personal propiamente dicho y con la gente de la comuna que es la que coordina el mantenimiento del espacio para afinar un poco estos criterios y bueno qué sacamos y qué dejamos porque también es un poco quirúrgico no es que podemos decir bueno es un laburo masivo es bastante delicado en términos de percepción de entrenamiento de ojo porque muchas de las plantas que nosotros estamos proponiendo o plantamos son plantas que hasta ayer esa misma gente sacaba entonces bueno es un entrenamiento también de visión de percepción gracias por la pregunta buenísimo Gaby gracias por la respuesta y Alejandra te vamos a estar habilitando el micrófono Camardelli para que hagas tu comentario hola buenas tardes les hablo de acá de Salta primero felicitar por el por el ciclo de charlas que tienen y segundo me encantó el tema de planeamiento urbano yo trabajo muchísimo con el tema de gestión urbana estamos teniendo problemas justamente con el tema de arbolado porque nosotros tenemos parte de ríos parte de montaña que en Salta y lo único que se considera dentro del arbolado urbano es lo que es veredas y plazas y yo creo que tiene que ir un poco más allá y me gustaron muchísimo los proyectos para poder tratar de encararlos desde otro punto de vista nosotros estamos trabajando con un proyecto que venimos de a poquito sobre las márgenes de vías abandonadas para trabajar como espacio verde esos lugares y bueno la verdad que nos motivaron bastante en nuestro trabajo con este tema así que muchas gracias bueno me alegro y bueno tanto vos Alejandra como para el resto que han invitado a hacer el contacto a pensar a lo mejor un taller en este marco de la red de restauración o también este año va a haber un evento como todos los años de la red de Viro de Nativas entonces creo que son espacios para ver otros municipios otros distritos que han hecho punta en algún aspecto ninguna experiencia es perfecta ni cerrada hasta el día pero sí municipios o espacios que han hecho punta y creo que se pueden contagiar de esas ideas como para implementarlas en sus espacios y a veces hablar con un decisor y decir che esto se está haciendo en el pueblo de al lado o en la provincia de al lado es muy motivante es muy sugestivo a veces por lo menos por la comparación o por la envidia eso se hace así que está bueno salpicarlo así también gracias por la pregunta Alejandra buenísimo muchas gracias Alejandra y estoy contento que fue un éxito que hayamos habilitado en el fondo y no haya había una estampilla la democracia tiene sus virtudes no hay duda no hay duda no no la democracia no es la democracia es el prono de la tía que a veces juega en contra de la democracia bueno vamos ¿quién más quiere decir algo? ¿hay alguna otra consulta o algo en el interés vamos a estar abrisos parroquiales como siempre el viernes que viene vamos a estar haciendo la última charla de este primer ciclo de la mano de Marcela Sánchez sobre jardines botánicos y vamos a estar enviando a todos los inscritos el video de esta charla y vamos a estar sistematizando los cuatro videos y los siguientes en un apartado especial dentro de la página web de Semana del Árbol y lo mismo para los que no se hayan anotado aún en lo de la red de sembradores les vamos a estar mandando la información para que puedan sumarse y ahí vamos a ir compartiendo todo lo que también estaba mencionando Gaby del encuentro de Rebina y los otros encuentros que son espacios de compartir ahí conocimientos y experiencias bien ahí vamos a habilitar un micrófono más Gabriela Luchita si podés habilitarle creo que está Joy de de operadora o no sé si vos podés la misma desilenciar si me escuchan perfecto escuchamos bueno buenas tardes casi buenas noches a todos les hablo desde Coronda en la provincia de Santa Fe bueno la verdad que recién me quedé como súper asombrada y de todo lo que contás Gabriel del corredor que parte de Santa Fe hacia Rosario muchas veces veía en la autopista algún cartel pero no entendía de qué se trataba realmente te felicito y felicito a toda la gente que ha trabajado y puso en marcha todo ese trabajo maravilloso que han hecho en Santa Fe y ahora estoy re tentada de ir a conocerlo a verlo digamos en vivo y en directo y si me preocupa y si me preocupa y quisiera que vos me orientes en saber cómo hacer si es necesario realmente armar un equipo para llegar al municipio y empezar a trabajar sobre este tema yo soy diseñadora y entiendo perfectamente que ya no se trata de la cuestión de decorar una plaza o una plazoleta o lo que sea nosotros tenemos acá en Coronda una costa muy linda pero realmente está muy abandonada realmente he visto cosas como por ejemplo que se talen los ceibos y realmente es como una cuestión de jadez muy grande muy grande y la verdad que lo sufro ¿qué me sugerís o qué nos sugerís a los que estamos en lugares como este donde uno ve todo el potencial que hay hay una laguna que en este momento se ha secado por la bajante del río pero con un potencial yo veía todas las especies que vos mostraba y digo acá tenemos todo pero lamentablemente no encuentro la manera de llegar a la entidad oficial como para empezar a trabajar y también tenemos un vivero municipal que también hay un potencial muy grande para trabajar pero digamos no encuentro la manera o no sé el recurso y si no bueno te traigo a Coronda Gabriel ¿qué me sugerís? ¿por dónde empezar? Bueno las dos cosas ir a Coronda con todo gusto en un tiempito por ahora te lo debemos pero fuera de chiste sí conectarse con estas redes creo que a veces cuando nosotros vamos a hablar con un decisor el llevar una propuesta enmarcada en una red también genera un eco distinto que ir solo y eso significa ir desde una ONG local provincial pero también desde una red nacional de colectivos de voluntades creo que la semana del árbol tiene mucho de eso y de vuelta si vos decís al tipo o la tipa esto se está haciendo en el pueblo al lado en la provincia al lado y me parece que eso genera a veces un ruido interno y por otro lado también plantear que muchas de estas cosas pueden generar ahorro ahorro en insumos en trabajo en simplificación en salud también por otro lado obviamente y creo que es clave mostrar buenas imágenes de estos proyectos en otros lugares porque en el interior creo que pasa al revés de lo que pasa en las ciudades grandes hay una mirada donde la naturaleza es todavía símbolo de retraso y eso es muy triste porque a veces se ve que cortando podando hormigonando se ve obra pública y se ve eficiencia de gestión y en realidad muchas veces es al revés muchos municipios muchas provincias podrían no hacer nada frente a un problema y eso sería la mejor obra pública lo que pasa que no se luce da pocos votos no hacer nada entonces me parece que el paso tiene que ver con comunicar que es virtuoso a veces tomar una decisión y en todo caso que gaste la plata en poner el cartel igual pero el cartel sea en vez de parar romper para plantar ¿cierto? cualquier gestión necesita comunicar lo que hace pero me parece si se asesora si se enmarca la acción puede tener también un buen propósito y a su vez juntar votos que es lo que se está buscando pero te ayudamos desde la distancia por lo pronto a lo mejor a hacer un punto de ideas a mostrar antecedentes a compartir estas fotos bueno por supuesto el pdf de hoy está accesible para todos los que lo quieran entonces no es que sea ninguna referencia de nada perfecto pero simplemente para decir lo que decíamos recién en tal pueblo en tal ciudad se está haciendo y a veces bueno lamentablemente Buenos Aires sigue siendo faro para muchas ciudades del interior entonces tal vez decir esto se hace en Buenos Aires esto se hace en San Isidro puede ser una referencia ¿no? muchos distritos de la región están trabajando muy bien en términos de naturaleza no perfecto nunca es perfecto pero sí muy bien entonces creo que hay varios ejemplos sobresalientes para mostrar como casos de alguna cuestión u otra y así plantear analogía entre tu caso tu problemática y lo que se resolvió en otro lugar parecido de alguna manera muchísimas gracias Gaby vamos con Gaby vamos a cortar acá con las preguntas porque ya están próximas a ser las 7 de la tarde hemos pasado media horita gustosos de pasarnos ahora yo creo que da para pasar dos o tres horas más pero bueno vamos a hacer dos cosas primero comentarles que con Gaby tenemos un curso que no lo hemos repetido que se hizo en CESUS y vamos a estar compartiéndolo con la idea de volver a abrirlo más adelante y poder profundizar estos temas que nada esto es una charla de alguna hora que da muchísimos temas por ver y en segundo lugar vamos a probar nuevamente algo que no habíamos probado antes mientras Joey comparte la pantalla vamos a estar haciendo el sorteo entre todos los que están participando y después vamos a ver si funciona bien no sospechen de la legitimidad del sorteo nuevamente la tecnología nos está sirviendo para hacerlo y entendemos que es lo más democrático que podemos hacer ahí están todos los nombres y vamos a sortear la botella de la campaña y luego coordinamos con la persona que quede para hacer el envío bueno voy a apretar y va a salir un ganador anotamos a todos los que estaban y el resultado es José María que es pusimos los nombres que estaban en sus zooms así que José María si querés escribimos por chat tu mail y un teléfono así nos contactamos con vos y abrí el micrófono y decinos quién sos esperemos que se haya quedado hasta el final felicitaciones que parezca a ver a cual inició Bueno José entonces si querés mandarnos mensajito por privado así te contactamos por ahí y después coordinamos el envío y sin más Gaby antes de darte la palabra para que puedas hacer el cierre y comentar lo último que quieras al respecto volver a agradecerles a todos por volverte a ser a vez consecutiva a sumarse hoy la verdad que estamos muy contentos con la cantidad de mensajes y de buena vibra que está generando este espacio que queremos seguir proyectando más adelante al menos mientras dure la cuarentena y al parecer esto nos va a dar un poquito de ventana para adelante así que sin más agradecerles a todos y Gaby dejarte el cierre y volverlos a ver a todos el video que viene Bueno gracias a ustedes por el espacio y ahí tenemos unos links para compartir que tienen que ver con estas redes y con un espacio de Cátedra UBA también que tenemos un ciclo de charlas abiertas a la comunidad la semana que viene va a estar Francisco Rebollo Paz que es un paisajista agrónomo y fotógrafo de la naturaleza que nos va a contar un poco algunas experiencias de gestión y también de foto porque es un laburo muy jugoso el que tiene así que bienvenidos pueden entrar al sitio no sé si tenemos los links a mano para compartirlos en el chat o si los queremos enviar después por mail como quieran avisarles que está el pdf como decíamos presente para que lo usen la idea es que todas estas ideas se puedan contagiar usar ningún material es cerrado al contrario lo armamos para compartirlo es todo material nuestro así que no hay ningún problema de derechos y bueno agradecerles entonces y invitarlos a estar en contacto por redes ya sea por facebook por instagram vamos comentando siempre actividades acciones tenemos un taller también en el ámbito de la UADE que tenemos una investigación vinculada a ámbitos costeros en Pinamar así que también que tenga interés en espacios ribereños o costeros bienvenido a este taller y como les decía prontito vamos a anunciar este otro de restauración que son marcos gratuitos y también de intercambio de ideas así que bueno gracias y eso estamos en contacto para otras locuras a futuro muchísimas gracias Gabriel muchísimas gracias a todos y nos vemos esperamos el próximo viernes hasta luego hasta luego nos vemos pronto un saludo un saludo Gracias.